¿Nos ayudó a su... Cuando hay que indagar más allá de la noticia, ahí está el equipo T, porque las noticias no paran, y nosotros tampoco. Telenoticias. Aires de Primaria en La Palma finaliza convención del PNP con llamado a no temerle a una posible contienda interna por la gobernación. ¡Vamos! Celebran la vida buzos rescatados tras ser arrastrados por la corriente en caja de muertos. Los detienen con drogas y armas de fuego. Seis personas caen tras operativo en negocios de San Juan. Y esta querella en la número dieciséis desde el dos mil diecisiete. Llueven las querellas pero no actúan. Dona Genaria clama por ayuda de Luma Energy mientras un poste eléctrico atenta contra su seguridad. En Puerto Rico mucho calor mientras la tormenta tropical Hidalia va camino al estado de Florida. Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias 5PM. Que no le teman a la...